Pero familia, yo fui a comprar unas cosas y cuando vire me encontré con todo esto que de verdad estoy bobo. Y era hora que bajaras. Acabándonos de levantar. Está empezando todo a formarse. Aquí está el Big Boss. Yo estoy aquí corriendo para aquí, para allá. No me cumpla que yo, vamos. Estamos aquí ya poniendo todo. Lo que era un cumpleaños con un bizcocho se ha convertido en un mega party. ¿Yo? Ahora es mi culpa, ok. Hola familia, bienvenido a todo un nuevo video de la familia La Torre. Llegó el día. Un día súper especial. Todos los días que se tratan de nuestros hijos son especiales. Y este es uno de ellos, familia. Y estoy aquí viendo lo que va a ser el cumpleaños de Vela, que de verdad yo pensé que era un bizcochito y iban a venir dos o tres familiares. Pero no. Esto parece una boda a un quinceañero. Y les quiero enseñar cómo va quedando todo y les voy a enseñar también cuando ya esté todo terminado. Pero familia, yo fui a comprar unas cosas y cuando vire me encontré con todo esto, que de verdad estoy con la boca abierta. Estefanino está ahora mismo conmigo porque se está maquillando. Así que está arriba. Pero venga, les voy a enseñar, les voy a enseñar. Familia, ustedes saben que al no vivir aquí en Puerto Rico se me hace un poco complicado conseguir personas que me ayuden para una celebración como esta y conseguir a la FED Party Rental que miren aquí, familia, me tiene ya. Estoy lleno de sillas, de mesa y pues como ustedes saben la familia de la Torre exclusiva. Pues miren, tenemos este backdrop de cumpleaños que somos los primeros en usarlo. Así que estamos bien honrados. Esperándolo, esperándolo. Así que muchas gracias. En que pueden hacer envío, pueden llevar a cualquier parte de Puerto Rico. Sí, a cualquier parte de Puerto Rico. Hacemos entrega a cualquier parte de Puerto Rico. Tenemos todo desde fiestas para niños hasta bodas, en quinceañeros, de todo para cualquier fiesta. Y que tienen, tienen mesas, sillas. Mesas, sillas, artículos de decoración, mesas para bizcochos, backdrops, muchísimos backdrops. En nuestra página lo pueden ver todo. Eso es bien importante porque si tú quieres hacer un cumpleaños que a veces uno, ¿verdad?, puede improvisar y decorar uno mismo, tú alquilas el backdrop y ya. Así que, diantre, ¿verdad? Que estoy bien agradecida. Gracias por resolverme a último minuto. En Puerto Rico son los mejores, son los mejores. Están grabando todo esto. Miren esto, esta mesa. ¿Deciré que esto es un quinceañero? Literal. ¿De verdad? Sí, para que te vayas preparando. Familia, y es decir, de Innova, ella fue la que se encargó de juntar todos estos suplidores que de verdad se están guiando full. Así que todo está quedando súper hermoso. Familia, tenían curiosidad de que iba a ser el cumpleaños. Pues miren, Bambi está aquí con nosotros. De Bambi va a ser el cumpleaños de nuestra princesa Bella. Algo bien diferente. No había visto un cumpleaños de Bambi. Así que... Hola, familia. Dile, hola, papi. Hola. Familia, este arte de bomba, miren cómo está quedando. Gracias a Yari y a Miguel de Ready, Set, Blow. Se guiaron, se guiaron. ¿A cuánto está terminado eso, más o menos? ¿Un 70%? Un 75%. Ah, pues todavía falta. Todavía falta. Ah, no, espérate, 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 espérate. Todavía falta, familia. Yo pensé que eso estaba ready, que yo todo lo veo lindo. Eso de los globitos, ese arte, porque eso es arte. Y gracias a Ready, Set, Blow. 100% recomendado. Miren estos centros de mesa, también tan hermosos. Miren. ¿Esto es flores de verdad? Ah, diantres. Estos parecen de embuste. Familia, miren qué hermosura. Estos arreglos de mesa con flores reales. Gracias a José Antonio. Design event. También el que se encarga. Si ustedes lo ven aquí ahora mismo, él lo está haciendo a mano. Pero miren, miren cómo él está haciendo los arreglos aquí, familia. Que esto no es montado. Esto no fue que lo compró por Amazon. Mentira. Eso es hecho a mano. Así que gracias a José Antonio, papá. Tan hermoso. Me encanta. Ya ustedes saben, familia. José Antonio, design event. Lo pueden buscar también si quieren un arreglo de mesa así de hermoso como el de nosotros. En confianza, él te va a ayudar. Familia, he estado un corre y corre y Estefanny todavía no baja. Todavía se está peinando, maquillando. Ahora vamos a darnos la vueltita por acá y me encuentro en la mesita de Fonson. Miren la mesita de Fonson. Algodón, pocón. Y si caminamos un poquito para acá, los niños tienen su área de juego. Aquí está, miren. Área de juego para niños de seis meses a tres años. Y aquí están todos estos juguetitos. Este área solamente para ellos. Algo súper cómodo. Miren qué lindo. Así que eso fue la gente de Fonson. Aquí están. Saluden, saluden. Estamos activos. Así, familia. Esto está de locura. Y todavía faltan cosas. Y familia, y familia, ustedes solo han visto decoración. Ustedes no han visto comida. Deja que empiece a llegar toda esa comida. Dios mío, mi mujer se volvió loca. Ay, Dios mío. Ustedes no saben lo que acaba de llegar aquí al cumpleaños de vela. Yo también tenía que tirar para mi lado. Ustedes saben que yo soy dulcero full. Y esta gente que acaba de llegar se robó mi paladar. Miren a quién tenemos aquí. A Super Frappé, Bye G. Saludos. Aquí están presentes. Los mejores frappés de todo Puerto Rico. Ya lo saben. Oye, me confirma o la familia de la torre lo confirma. A lo mejor ustedes ya los conocen porque yo subí varios historios con ellos en nuestra cuenta de Instagram en la familia de la torre. Así que a lo mejor yo ustedes lo conocen. Ustedes saben los frappés que hacen, los frappés, los churrobais, todo eso. Y miren dónde vinieron a parar al cumpleaños de vela aquí. Tenemos dulces. Ya tú estás preparándote. los frappés, los vasitos, todo. Yantre, qué nitido. No, tú rompiste con esto. Este va a ser mi esquinita al cumpleaños. Yo estuve hasta aquí paradito. ¿Dónde está el whipped cream de pistachos, Genesis? No me asustes. Ese whipped cream es el más duro del mundo. Super Frappé va allí. La pueden encontrar en Super Benji en Nahuawo. Así que si estás en Nahuawo o quieres darte la vueltita y llegar allí no te vas a arrepentir la parte de la comida que también está durísima. También vas a encontrar los mejores frappés y los mejores dulces. Todo, 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 te lo hacen ellos. Yo les dije que se iban a asombrar cuando empezara a llegar la comida y pues ese momento acaba de llegar, familia. Esto es una de las comidas del día de hoy. La mexicana Racing bajando todos los poderes. Trajiste el verdadero buffet. Ya rayos. Ah, espérate, espérate, espérate. Otra vez me sorprendiste. Ah, Ney, Ney. Miren esto. Ya siempre nos trae regalitos. Mira para Abela. Yo se lo voy a dejar esto a Abela nada más. ¿Ok, Ney, Ney? Abela nada más. Para que ella haga con eso lo que ella quiera. Mientras tanto, seguimos aquí. Taco, Nacho, cerdo. Ah, ese cerdo sabe brutal. Y todavía hay más cosas, todavía hay más cosas. Así que, familia, empezamos con la primera comida del día, la mexicana Racing. Están aquí también ubicados en Fajardo, en la avenida Conquistador. Y después vienen dos comidas más. Vamos a ver qué será, vamos a ver qué será. Vamos a seguir acomodando todo aquí, que ya se supone que la gente esté llegando porque el cumpleaños empezaba a las 2. Pero ustedes saben que en Puerto Rico uno dice a las 2 y llegan a las 3, a las 4. Eso es normal en nosotros los puertorriqueños. Así que, por lo menos tenemos un poquito más de tiempo para seguir organizando. Estamos activos. Nada, vamos a darle un update de cómo está quedando todo. Vamos allá. Vamos a ver. Y ya rayos, mira cómo va quedando todo esto. Qué brutal. Se botaron full. Familia, miren estos detallitos que están súper hermosos. Miren eso, que están súper hermosos. Con nuestra amiguita Joan, de Sakura. Estos detallitos le dan una vida. Estos toquecitos, de verdad, son súper, súper esenciales. Y gracias a Sakura, a nuestra amiguita Joan, que seguí yo. Están súper hermosos. Y estos dulcecitos también, súper hermosos, súper hermosos y bien delicados. Miren, mira Bambi, qué lindo. Eso fue gracias a Sugar Delicious, que nos hicieron esos detallitos. Dinova, eso se puede comer, ¿verdad? Esto se puede comer, esto es comible, miren qué bello. Y esto que van a ver ahora, este number two, gigantesco, que prende. Miren, qué brutal se ve y también le da muchísima vida al fondo del cumpleaños. Este Yvonne Fondesign, también, aquí en Puerto Rico. Todo esto aquí en Puerto Rico, familia, esos son los suplidores de Dinova. Ella se encarga de buscar todos sus suplidores para que la ayuden a hacer magia con todo esto. De verdad, se votaron. Gracias Dinova, te guillaste, todo está brutal. Gracias chicas a todas, de verdad, se votaron. Estábamos un 75%, ¿a cuánto estamos ahora? A un 90%, todavía falta 5%, ese 5% es bien importante, familia. Bueno, y era hora que bajaras. Te perdiste toda la decoración. Pero vas de huella, que está hermosa. Mira, para que apruebe, llegó la jefa, la patrona. Todo esto es tuyo. ¿Falta? Ah, bueno, ¿qué? 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 Está hermosísimo. Me dejaron en show. Quedó espectacular. ¿Qué crees? Qué espectáculo. Esto está, esto es imparable. Está hermoso, Dios mío. Está hermoso. ¿Qué? 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 oficialmente el bizcocho esto es un espectáculo aquí tengo algunas de las galletas miren esto yo les dije que esperen que llegar a la comida ahora llegó sushi en tu rey así que familia que les vamos a poner todos los nombres para que toda esa gente que está en puerto rico y quiera probar esta comida bien deliciosa porque ustedes saben que lo que nosotros comemos es rico 100% garantizado no comemos porquería bueno a veces sí así que vamos a jajar guau ya están dándole regalos a vela titi abuelita bueno estamos llegando aquí al área de juegos y pues están todos los niños aquí hasta los grandes metidos con son nos trajo esta área de juego y los nenes están a verte y a rayos accidentes hay bueno familia ya estoy preparada miren ya estoy lista ya mismo les doy un tour para que vean todo bien para que me vean qué bonito estoy todavía fue sacando así que cuando él venga les enseño pero yo tengo hambre ni siquiera almorzado ya ustedes saben cómo es este y miren nutella no te lo importante que se lo disfruta miren lo que acaba de llegar aquí mira la payasita te gusta crece mira coge este cuál tú vas a coger pues cógelo qué tú vas a hacer mami con la payasita mira ve acá ve acá coge esto mira coge uno ven coge uno para ti mi amor mira eso bueno este es el estatus de vela ahora mismo dormida bueno me escapé para sacarme la mascarilla y decirles que la estamos pasando muy bien pues tratando de tomar todas las medidas precauciones para pues que todo quede bien bonito y que sea safe aquí estamos ahora mismo con la gente de son son míralos ahí no se me puede esconder que me trajeron a anna a el sal a la payasa me trajeron mantecado pues con algodón y un playground imagínense la mascarilla están brutales ellos familia están brutales si tú vas a hacer un party si tú vas a hacer una actividad lo que sea tú tienes que llamar a esta gente de font son ellos literalmente me montaron el cumpleaños para que fuera divertido y para que todo el mundo estuviera entretenido así que vamos a seguir por aquí falla si no estamos red así que todo y 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 A la una, a la dos y a la tres. ¡Cálo! 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 ¡Muy bien! Vente conmigo por acá. ¿Tú sabes cuál es mi apellido? Nani Sonrisa. ¡Nani Sonrisa! Y ahora yo quiero preguntarle a Stephanie si ella sabe cantar. ¿Ustedes creen que ella sabe cantar? ¡Neeee! ¿Qué? ¿Ustedes creen que ella sabe cantar? ¡Sí! ¿Pueden llamar a una titi que te acompañe a cantar? ¿A quién te quieren llamar? Vamos a ver. A la una, a la dos y a la tres. ¡Sonia! ¡Sonia! Pero saben que los tíos no se asusten. Vénganse con ustedes por acá. A ver, papá. No tengo tíos. ¡No tiene tíos! Pero vamos a ver. A ver, un tío postizo que esté hoy en la fiesta. ¡Está bien, está bien, está bien cantar, está bien cantar. Sí, 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 que va a ser por aquí. ¡Todos el mundo conmigo! ¡Sabier, sabier, 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 sabier! De nuevo aquí conmigo. ¿Sabier, estás listo para cantar? ¡No, no! ¡Sí! Él dice que no sabe cantar, pero en este tiempo es así. Cuando yo dije, mi nombre es... Tú vas a decir, Nani. Mi nombre es... ¡Nani! Mi nombre es... Nani. Mi nombre es... Nani. Mi nombre es... Nani. ¿Y cómo me dicen? Nani sonrita. No, Dios. Ese es el me apreciado. Nani, todavía me siguen diciendo Nani. ¡Pap! 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 ¡Aplausos! Oye, yo creo que nadie va a ti hoy. No, nadie va a ti. ¡Mamá, y bueno a ti, Stephanie! ¡Aplausos! Mi nombre es... Nani. Mi nombre es... Nani. Mi nombre es... Nani. ¿Y cómo me dicen? Nani. ¿Y cómo me dicen? Nani. Mi nombre es... Nani. Mi nombre es... Nani. ¿Y cómo me dicen? Nani. ¿Y cómo me dicen? Nani. Pero no, eso es el Nani que también llevo apellido. ¿Cómo es? Nani. ¡Fuera! Así que mamá va ganando. Está bien, mamá va ganando. ¿Y cómo le dicen Stephanie? Nani. Stephanie. Pues esto es bien fácil. Tú vas a decir, mi nombre es... ¿Y cómo me dicen? Nani. ¿Y cómo me dicen? Mi nombre es... Nani. Mi nombre es... Nani. 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 ¡Aplausos para mamá! Nani. 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 mi nombre es Carlos mi nombre es Carlos mi nombre es Carlos y como me dicen Carlos y como me dicen pero sigan como me dicen Carlos hay este aplauso para papá un aplauso para mamá que es una vez más este Juanite ganó pero estaríamos por intentarlo también eh quiero decir algo un rapidito, quiero que sepan que los que no han comido si no gritan que van a comer un aplauso para mamá como el que va el papá se pone de pie ay que pasó papá una bolita para papá y una bolita para mamá ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Se acabó! ¿Se quitaron uno? ¿Cómo va a ser? Ya lo hay que ver si tú le quitaste el uno ¡Aca no les toca repetir! ¡Dónde les pica todos ellos! ¡A mí me pica aquí! ¡Y a ti donde te pica! ¡A ti te pica aquí! ¡A mí me pica aquí! ¡A ella le 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 pica aquí! A mi me pica aquí, a ti te pica ahí, a ella le pica aquí Y... Ya estamos ready, ya estamos ready Vamos a ver qué empieza por ahí ¡Eso! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños pena! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Fel sus regalos de cumpleaños ya que pasa el cumpleaños ahora de abrir los regalos y ves que vela recibió en su cumpleaños que no sabemos cómo nos vamos a llevar todo eso para miami pero de que se va con nosotros se va con nosotros así que ahora vela va a abrir los regalos para ver que le regalaron en su cumpleaños abren abrenlo vela y a rayos de eso a ver vela que es esto un teléfono un teléfono tan desesperadita manda alguien va a llamar aquí teníamos una barbie que ya la abrieron tenemos aquí dos costales es para jacob que le regalaron 50 dólares para el cumpleaños pero es normal normal que pase para vela le regalaron aquí unos stickers tú quieres los stickers ok aquí tenemos otros vela está en una conversación bien profunda por ahí y la mira vamos a ver qué es aquí vela toma guay a rayos y ese traje vamos a aportar con 40 horas pero abre 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 viola mira que lindo o mami guau guay guau 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 ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué lindo, Bela! Mira, Bela, mira qué linda esa ropa, mami. Miren aquí qué linda, esto que le regalaron como una patita de dormir. A Bela le encantan mucho las patas. Más ropa. Tenemos una tarjeta. Aquí tenemos una mascarilla de Disney. Otra mascarilla de Disney. Tenemos una camisita de princesa. Otra camisita de princesa. Una para Amanda y una para Bela. Yo no fui la que lo compré, pero de nada. Aquí tenemos esto, que es parte de la abuelita. Aquí tenemos una gift card. Tenemos otra postal con $25. ¡Eso! ¿Estás jugando con esto, mami? ¿Te gustó? Bueno, papá está ahí sacando las muñecas. Habían unas Barbies, había unas princesas, unas Barbies de mariposas, una sirena. Estamos tratando de que compartan. Y ya abrieron todas las Barbies, abrieron todas las princesas que están por ahí. Tuvimos que parar de los regalos porque había un pequeño enfrentamiento entre hermanas por una muñeca. Así que nada, eso es básicamente algunas de las cositas que les regalaron. Hay otras cositas más, pero nada, espero que se hayan disfrutado este cumpleaños con nosotros. Es un día muy especial para nosotros, ya que celebrar un año más de vida de cada uno de nuestros hijos es la celebración más grande y más feliz de nuestro coraje. Todo estuvo súper hermoso, todos nos lo disfrutamos al 100. Y es un día súper inolvidable, un día bien especial. La celebración de otro año más de vida de una de nuestras bebés. Y la todo estuvo bello, bello. Eso es así, así que familia, nos vemos en un próximo video de La Familia La Torre. Y si tú no te has suscrito ahora mismo, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Hasta la próxima.